¿Qué es un día de alegría? Y en base al esfuerzo de muchos trabajadores, de muchos empresarios, de muchos productores, hacen posible que hoy Santa Fe esté donde esté. Realmente el desafío de acompañar, el desafío de estar presente en este tipo de muestras, el desafío de estar en las empresas, en las fábricas y en cada uno de los esfuerzos que hacen día a día. Agradecer la presencia de todos, realmente estamos con todos nuestros programas, estamos con todos nuestros esquemas de apoyo, de acompañamiento, de financiamiento, con todos los programas que tienen que ver con la ruralidad, que tienen que ver con las capacitaciones, que tienen que ver con los oficios, que día a día están demandando nuestras empresas. Estoy agradecida porque me hayan invitado hoy en un día tan especial. Creo que en el sector, no, no creo, estoy convencida que en el sector cada vez van a haber más mujeres. Hay muchas mujeres en muchos puestos que eran impensados hace poco tiempo. Hay mujeres soldando, hay mujeres en la planta, caminando la planta todo el día. Hay lugares impensados de las mujeres que fueron ocupando y no por esta situación de rebeldía, ni mucho menos. Yo creo que tiene que ver, hay que promover a la mujer en cuanto a sus capacidades y que tenga las mismas posibilidades y oportunidades que todos. Porque en realidad creo que todos tenemos que tener las mismas posibilidades, siendo que lo más importante es tener la capacidad para ocupar un determinado puesto en cuanto a lo laboral. Agradezco esta invitación porque creo que por ahí enfocarnos en la mujer y en la parte laboral de la mujer que hoy está ocupando lugares, como les decía antes, en lo que es la maquinaria agrícola, totalmente impensados. Y que la verdad que hasta los hombres, compañeros de trabajo de estas mujeres que están ingresando en puestos que antes no había mujeres, dicen el cambio, hablan del cambio, del ambiente laboral y de todo lo que suma la mujer. Estamos en una ciudad muy chiquita, ERCA está en una ciudad muy chiquita, la responsabilidad social es muy grande y creo que las empresas de maquinaria agrícola se caracterizan por eso. Y por eso Omar creo que entiende tanto de esto y nos acompaña tanto. Nos importa mucho la gente que trabaja con nosotros, nos importa que ellos estén bien, porque si ellos están bien, estamos todos bien, podemos salir a satisfacer al cliente y podemos salir a mostrar un buen producto que creo que es lo que siempre intentamos hacer.